... ... Allí las indicaciones de Diego Milisky, que es el creador de esta Running Trip. Le contamos a la gente que recién se engancha. Running Trip que recorre distintos escenarios de la República Argentina. Hace muy poquitas semanas se llevó a cabo en Córdoba, también en Mendoza. El año pasado desembarcó aquí en Pinamar por primera vez. Con una convocatoria impresionante, más de 700 corredores. Alrededor de 800 en esta edición 2018. En todas sus categorías, como lo decía recién Diego, la Kits de 1K, 5K, 10 y 21K. Que irán largando, como decía recién, en el orden que la describimos recién. 1K, 5K, 10 y 21. Y allí todo preparado, ¿eh? Radio Power, es la radio oficial de la Running Trip 2018. También llevamos nuestros inflables, nuestros carteles. Allí el baile y el saludo de los corredores. De distintas provincias argentinas. De distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Que se han dado cita, están a punto de largar. Oscar, ¿nos escuchás? Sí, te escucho, te escucho. Ahora sí que estoy lejos del parlante. Porque antes no escuchaba nada. Sí, ya están por largar. Los 5K. Así que ya está todo listo. Está hora de empezar la cuenta regresiva. Sí, el año que viene nos tendríamos que anotar por lo menos en 5K vos y yo, ¿no? Sí, sí, por lo menos. Yo el año que viene, por la edad que viene, te debía estar en el 2K. 2K. Bueno, inventamos una categoría nueva, no hay problema. Así que, bueno, ya están por largar. Emocionando, Oscar, lo que decías Pantela, ¿no? Los chicos con capacidades diferentes, cómo te inspira, cómo te emociona. Y recién Miguel, allí el participante de 82 años, que se lo veía súper entusiasmado. Que a veces, nosotros muchas veces perdemos el tiempo en cosas que no llegan a nada y no se merecen atención. Y bueno, y eso es importante para recapacitarlo. Claro, y enfocar, ¿no? Y enfocar nuevamente y pensar que estamos vivos y que la alegría es lo más importante. Claro, enfocar en las cosas que nos hacen bien. Lo que nos hacen bien. Y darle para adelante. Me hace bien correr, vamos a correr. Hay que entrenar, hay que limpiar el cuerpo un poco. Esto ayuda mucho a la mente. Correr es fabuloso. Ya están por largar. Y ahí empezó la cuenta regresiva. En vivo y en directo, la alargada de la RAIN TRIP 2018. La temperatura está ideal, Oscar. Está ideal porque el vincito está muy fresquito, pero agradable. No tiene frío. Así que ya se está por largar. La 10K. Está la 10K, 10K y 21. No se largan todos juntos. ¿Ah, todos juntos? Sí. Ah, ya están a punto ahí, mirá. Sí. Ya están. Excelente los preparativos, Oscar, ¿eh? Allí vemos las banderas, las barandas. La verdad que sí, bueno, hizo una ceremonia protocolar con la bandera argentina, la bandera de Piramar. Después una, la madre de uno de los chicos, que es hipocúsico, cantó el himno con señas. Ah, qué lindo. Muy, pero muy emotivo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, allí vemos medios especializados en esta disciplina deportiva, tomando... La cobertura fotográfica... Claro, claro. Espectacular. Digamos que es un recuerdo maravilloso, ¿no? Para todos los que participaron. Y también es una propuesta turística para que otros se animen a venir. Claro. A Roja, Córdoba, en diferentes lugares. Ahí viene, ya está la cuenta revisiva. Dale, que subo el volumen para escucharla, en vivo, dale. Correte, Oscar, que te pasan por arriba. Wow, cuánta gente. Alrededor de 800, ¿eh? Impresionante la cantidad de gente. La apuesta que se superó a la del año pasado. Así que vemos interminable la cantidad de gente de esta exitosísima Running Trip que está arrancando y te estamos llevando con las cámaras de Radio Power a ver las imágenes en vivo, directo, de esta maratón que ya la estamos haciendo nuestra, ¿no? Segundo año consecutivo. Hizo un orgullo ser parte de esta organización, de esta cobertura como radio oficial. Bueno, ya se van alejando. ¿Quedó alguien, Oscar? No, ya está. Salieron los 21K, los 10. A estar, a esperar a los ganadores, ¿no? Sí. Bueno, puede tomarse algo hidratante allí. Vemos que hay bebidas. Yo estoy aprovechando y tomando un poco de sol. Claro, además, además. En un ratito volvemos, ¿dale? Dale, ok, cambio. Que los atletas hagan lo propio. Que todos pueden llegar a su meta elegida. Los 5, los 10, los 21K. Y en un rato, porque esto es trámite prácticamente veloz, ¿no? Hora, hora y media aproximadamente, los 21K. Y así, cronológicamente, los de 10, 5 y 1K, los chiquititos que largaron primero. En un ratito volvemos con nuestro Móvil Power. Que está de tempranito cubriendo todo lo que ocurre en esta Running Trip 2018. Power. Móvil. Power. Power. En vivo. Nuestro móvil. Viaja seguro con Sanco Seguros. Power.